Para una cuestión de privilegio tiene la palabra la diputada Vanessa Silei. Gracias, señor Presidente. Bueno, esta cuestión de privilegio la voy a hacer contra el Procurador General de la Nación, el doctor Eduardo Casal, como jefe de los ministros, como responsabilidad máxima del Ministerio Público Fiscal, en el incumplimiento de sus obligaciones como funcionario, más que nada referido a la causa radicada en el Juzgado Federal de Dolores, la causa 88 del 2019, conocida como la del espionaje ilegal, en función de su responsabilidad como administrador, de su responsabilidad disciplinaria en torno a la actuación, las actitudes de la denuncia que en esa causa se encuentra contra el fiscal federal Carlos Stornelli. En primer lugar, el Procurador General de la Nación debió haber iniciado actuaciones disciplinarias en el marco del Ministerio Público Fiscal respecto a la actitud y la conducta de no presentarse y quedar declarado en rebeldía del fiscal Carlos Stornelli. En segundo lugar, debió haber constituido en debido tiempo y forma lo que es el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público, un tribunal que, valga decir, tenía los mandatos vencidos de los magistrados, los fiscales que integran ese tribunal como parte de un estamento, tenía los mandatos vencidos de hace dos años. Y de golpe y porrazo, el 24 de marzo, el fiscal general, el Procurador General, llama de manera indebida, sin seguir el reglamento interno, a constituir un sorteo de los fiscales que van a integrar el tribunal. No lo hace con la publicidad y la transparencia que el procedimiento indica, no lo hace notificando al resto del personal del Ministerio Público. Y inmediatamente al otro día, después de dos años de vencidos esos mandatos, en dos días se hizo un sorteo, se hizo un sorteo oculto, y quedaron designados los tres representantes del Tribunal de Enjuiciamiento. Así todo ese tribunal no está funcionando y no hay ninguna actuación referida al fiscal Carlos Stornelli. Recordemos que esta causa, la causa del espionaje ilegal, es una causa, casi una mega causa, porque están implicados periodistas, funcionarios del gobierno, jueces y fiscales, agentes, exagentes, o para agentes de inteligencia, y hasta incluso organismos de países, de otros países, de organismos extranjeros, organismos incluso de inteligencia de otros países. La cuestión de privilegio es contra el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, porque si miramos la Constitución Nacional, el artículo 120, donde refiere a las funciones que tiene que tener el Ministerio Público Fiscal, dice claramente, y permítame leer, que debe promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad. ¿De qué manera va a poder el Procurador General, jefe de los fiscales de la Nación, proteger a la sociedad o garantizar la legalidad de los intereses generales de la sociedad, si no ha iniciado ni siquiera una actuación contra un fiscal? Es decir, quien puede lo más, puede lo menos, al revés, nunca. En este caso sucede algo muy parecido, como cuando se violan las garantías constitucionales en un proceso judicial de cualquier persona. Sucede lo mismo como cuando se violan las garantías constitucionales, por ejemplo, de la ex Presidenta de la Nación, que se le vio la garantía del juez natural, del derecho de defensa, del debido proceso. Cuando se violan las garantías, imaginémonos, de un ex Presidente de la Nación, en este caso, actual senadora Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué le queda para un ciudadano común o que ni siquiera es abogado o que un ciudadano de a pie? La verdad que lo que peligra, y por eso denunciamos que lo que peligra es el Estado de la democracia, es el debilitamiento de las instituciones y es, en definitiva, el Estado de Derecho. Por eso, el Procurador General Eduardo Casal tiene que rendirle cuentas a la sociedad y esta es la cuestión de privilegio contra él. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señora Diputada.